¡Muy buenas a todos! Soy Rosy Dios, traigo el capítulo número 55 de Dragon Age Inquisition para Xbox One y bueno, en el último hubo un salseo salseo del bueno y creo que en este vamos a seguir con el salseo vamos a seguir con el salseo, sí, sí sometido de voluntad, no, no, no aquí el romance ideal tenemos buscavelas en las tiendas de Banro Jokes, habla con un jardinero sobre flores en Banro Jokes y habla con un vendedor de Risco Rojo sobre libros de poesía pues vamos a hacer estas misiones, vamos a ir a Barro Jokes, vamos a hacer las misiones de Cassandra me mola, me mola a mí esto de ¿esto qué es? el romance, aquí tengo otra, madre mía que de cosas, ¿y con quién me puedo ir para allá? no puedo no debería de llevar a Cassandra, bueno yo la llevo a ver, ¿a quién más llevo? ¿a quién más llevo? ¿a quién más llevo? hombre, podía llevar a todo hierro y no llevar a Cassandra voy a quitar a Cassandra y voy a llevar a todo hierro y voy a llevar aquí a la amiga sí, sí, porque porque sí, vamos a ver qué cosas nos pueden dar tengo que regalar unas flores y ya sabéis que en el anterior le dije a Josephine que se buscase a otro espero que no espero poder volver a hablar con ella porque la verdad es que se mosqueó un poco bastante la verdad es que se mosqueó mucho y bueno, pues vamos aquí a Barro Jokes o como Cleche se diga a ver si esto quiere empezar capítulo 55 ya de Dragon Age chicos o sea yo creo que es posible que lleguemos al capítulo 70 por lo menos de Dragon Age yo creo que este va a ser el juego de los récords en mi canal el que más capítulos tiene el de los que más me han gustado la verdad del canal y eso que en el canal había muchos hostia, está lloviendo anda, qué chulo a ver no, por aquí esto no es aquí dentro aquí comprar y vender que tengo que comprar unas flores voy a comprar las flores ahora vamos para acá ahí hay otra misión ahora veremos bueno, bueno ahora voy para allá que tengo que hablar con un jardinero tengo que hablar con un jardinero con el elfo este francesa espera, espera coger flores para Cassandra mira que pintas tengo mira que pintas tengo un jardinero para las flores de Andraste puede ser nuestro pequeño secreto estaba buscando algunas flores en realidad en realidad ¿por qué ocasión si me lo pido para una amiga oh no simplemente flores wildes para ti entonces tengo solo la cosa enviaré a Skyhold en realidad raras bellezas que tu señora adora toma ya vale ahora tengo que hablar con un vendedor en Risco Rojo sobre libros de poesía pero voy a ver que aquí hay como una misión a ver si hay una misión aquí pero no me deja no me deja acceder a ella bueno vamos a Risco Rojo vamos a ver que donde prosigue aquí y es aquí vale pues vamos a entrar ahí ostras y hay un montón de misiones que tengo que devolver en esta parte del juego así que bien 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 vamos bien ya lo he dicho en otros gameplays espero que me estéis escuchando mejor ya que he cambiado el micro desde el día de reyes aunque sabéis como algunos sabéis yo grabo a lo mejor el día de reyes llevaba ya grabados todos los que estáis viendo ahora y creo que a partir de 50 y tan de 50 creo que ya me estaréis escuchando bien o sea en condiciones no la voz esa robótica que tenía todavía tengo que mejorar un poco más el sonido del micro pero pero yo creo que que no que no voy a tener más problemas como el que he tenido con el otro con el otro micro así que esperemos porque el micro que tengo me lo aconsejó un youtuber muy famoso llamado OutConsumer si no le conocéis buscarle OutConsumer por por youtube la verdad que me recomendó este micro y me me ha dado muchas alegrías porque es súper fácil de configurar y muy 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 útil así este es el hombre que en el capítulo 20 o por ahí me dijo lo de unas flores muchas gracias majo voy a coger florecillas florecillas tengo que hablar librero enano a ver ah you must be the surfacer they call the inquisitor that right wish I could sell you some books wish I could sell anyone some books sod it all you're a bookseller normally yes no need to look at me so funny thought I'd come here try my luck selling books and scholarly crap to all mages crowded here abouts naturally they've all up and banished like a fart in a cavern I'd go home if I'd just had any of my stock what a mess so what happened exactly surfacers happened I all my coin for bribes just to find out the damn templars ambushed my wagon before it got here thought I was bringing supplies to the robes so it's out there but who knows where any books of poetry in your wagon I just love that stuff fat lot of good it does mean now vale ahora tengo que encontrar la caravana del a ver donde donde está porque seguro que está en la otra punta del universo joder y donde está para acá madre mía pues no tenemos que dar rulonina bueno donde estoy yo ahora estoy aquí ahí hay una misión para entregar así que voy a entregar esa misión y vamos a ir a aquella zona como mola la música muchas gracias majo bueno pues vámonos a al sitio más cercano para llegar ahí es este de aquí y encima tengo ahí una misión aquí al lado así que la voy a hacer col lo ha probado el col últimamente está siendo una persona encantadora conmigo bueno si mira donde estoy a ver vale hop tengo que hablar contigo no coloca la carta vale ahora vamos para allá bueno el caballo voy a enseñaros un poquito el caballo que hace mucho que no lo saco caballo de la inquisición el caballo más más guapo eh ya ves lo único que como veis los caballos tampoco es que sea una cosa muy quiero bajarme el caballo ya está sabes lo que pasa que el caballo si tú vas en caballo no puedes coger las cosas que hay en el suelo aquí por la espesura vas a pillar vas a pillar ahí va se le ha ido el sonido al juego que bueno a veces pasan estas cosas joder chaval a quien llevo de madre mía que bestia es que llevo a un grupo un poco un poco salvajado ¿no? este grupo esto que es embria que suena ¿qué es esto? bueno ahí hay tíos feos que voy a matar ahora ven ven pa'ca no sé si le había llegado a darle a darle tomar por culo hombre creo que se ha muerto ¿no? ah libro de poesía aquí está cautiva a casandra con las velas y la poesía y flores de poesía y flores el vela es un libro de poesía y flores bueno pues vamos a feudo vamos a feudo celestial vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa con casandra porque he hecho todo lo correcto antes de liarme con ella lo he dejado con la chica que estaba antes o sea con josephine porque ya me estaba oliendo yo que casandra había bajado las defensas y digo voy a aprovechar vamos a aprovechar así que vamos a ello vamos a ver qué romance nuevo este sí este romance lo voy a mantener este romance sí le voy a mantener si de vez en cuando veis como un crujido cuando hablo es la psilla que tengo que chirría como 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 vamos y como este micro ara lo coge todo hasta la hasta cualquier una mosca la leteo de una mosca lo pilla pues se escucha casi todo veis acaba de hacerlo son problemas más técnicos que tendré que ir solucionando poco a poco bueno pues vamos a ver a casandra miedo me da porque no se oye no se oye los golpes ah bueno sí a ver a ver a ver a ver no se oye no se oye si mi deseo de estas cosas me hace nada de ellos, ¿verdad? Si no es verdad, son ciertos admirables. Algunos diré. Ellos dirán que es heresía. Eso no sonó como la ravencia de un heredito, Cassandra. Quizás no. Pero no es un esfuerzo para pintar un acto de compasión como damaging. Bueno, pues, ya está. Si yo soy guionado por algo, es tú. Oh, excelente. El blindo el 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 el. No creo que eres el blindo. No creo que eres el blindo. Eres persistente. Pensaba que te guste mi confianza. Cuando nos encontramos, si alguien me dijo que me hubiera feliz de haberme lead me, me hubiera trotado ellos. Pero yo estoy. El maestro lo ha elegido bien. Espera, si el lancador lo ha elegido bien. Espero que seamos amigos. Gracias. 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 Aún tenemos una larga camino para viajar, Inquisitor. O sea, donde nos va a ir, estoy feliz de que estés aquí. Vale. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué esta no es la conversación de la misión? ¿Qué, qué, qué? ¿Logró? Sociable. Vale, soy un tío majo. Vale. Tengo que hacer otra conversación con ella. Ah, vale. Ah, vale. ¿Qué, qué? Adiós hacer cosas complicadas para ti. Me gustaría hablar contigo, en privado. ¿Oh? ¿Cómo privado? Hay una caja justo fuera de Skyehold. Me encontré ahí. Si... ...es seguro... Estoy. Confía en mí. De velas y todo. Es un fucker total. Yo puedo, y yo soy. Y esa es la canción que has elegido? ¿Qué pasa con él? ...Armenon de Amartes? Pensaba que este fue prohibido. Sus ojos en mí hablan palabras no sonido. Una oración. Que viaja por mi espina como flores que llaman a la noche. Sus ojos reflejan las estrellas del cielo. La luz de la creación. Mi cuerpo abrió, lleno y bendecido. Mi espíritu allí. No solo habitado en la carne. Pero llevado a la vida. ¿Podemos leer otro? ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Qué bueno! ¡Toma ya! 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 Toma ya! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Me da igual la altura! ¡Vocera! ¡Venga! bueno bueno pues aquí hay una misión y no es de esta ¿qué estás haciendo aquí? háblame de ti aquí hay una misión y se habló con Sarah a ver qué pasa ahora a ver si se ha mosqueado porque Sarah también estaba ahí con ganas de inquisidor ¿qué hace aquí fuera? está en el está en el aire tío bueno vamos a hacer vamos a hacer una cosa mapas de misiones no tenemos misiones ah sí Black Ball tenemos que ir a por Black Ball es verdad vamos a ver el círculo interno revelaciones un momento sometido a voluntad vale asuntos pendientes recuerdos gris revelaciones Black Ball aquí esta es la que quiero hacer vamos a ir a esa misión que es en Barro Jeus pues nada vamos para allá vamos a viajar con mira mira cómo ha cambiado la imagen de Cassandra tío y vamos a llevarnos a tenemos que darnos un pícaro siempre tío a la Barrick y a y a esta mujer vámonos bueno cómo se ha portado cómo se ha portado aquí el amigo inquisidor cómo se lo está currando no habla con Josephine luego a la vuelta de la ejecución está hablamos con Josephine porque me da ya verás tú la que se va a liar y Liliana me odiará también me odiará pero vamos pero fuerte 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 seguro que me hacen elegir me van a hacer elegir y la vamos a liar creo que esta va a ser la primera partida que voy a hacer de Dragon Age pero la primera de por lo menos dos o tres más que voy a hacer seguro porque hoy sin armadura alguien me lo podía explicar por qué voy sin armadura alguien me lo puede explicar por favor no lo entiendo no entiendo por qué voy sin armadura pero bueno no pasa nada y accesorios no tengo ningún amuleto ni nada por el estilo joder no tengo nada y los otros van con sus cosas ¿no? sí qué susto digo por qué cojones voy yo sin armadura bueno a ver qué ha pasado aquí por qué cojones 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 y los retornos ¡Stop! ¡A Grey Warden! Este hombre es inocente de los que se quedan antes de él. Ordenes fueron entregadas y él seguía como cualquier buen soldado. Él no debería morir por ese error. Entonces encontré a mí el hombre que le dio el orden. ¡Oh, mierda! ¡Blackwall! No, no soy Blackwall. No, no soy Blackwall. El Warden Blackwall está muerto y ha sido por años. Yo he tomado su nombre para esconderse como un maldito de quien realmente soy. ¡A tu, después de todo esto! ¡Es terminado! ¡Esté terminado de esconderse! Yo le dio el orden. El crimen es mío. Yo soy Tom Rainier. ¡No jodas! ¡Vaya tela! O sea, que no es un guardagris. ¡No jodas! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡No jodas! Joder! Oye, ¿por qué ahora no tengo armas equipadas? Bien, me encanta. No tengo armas equipadas. Ah, sí, 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 tengo. Pues no me aparece en la espalda, ¿eh? Se le está yendo la pinza al juego desde hace unos gameplays y me está volviendo un peli loco. Hombre, vamos a ir a ver a Blackpool. Va a ser Blackpool. Me da igual lo que haya sido, pero... Si no lo hacemos, lo hacemos guardagris en un momento. Nos vamos a por unos engendros de estos tenebrosos. Que se tome su sangre y a tomar por saco. ¡Joder! No me cago en... La que has liado, macho. La que has liado. I didn't take Blackpool's life. I traded his death. He wanted me for the Wardens, but there was an ambush. Darkspawn. He was killed. I took his name to stop the world from losing a good man. But a good man, the man he was, wouldn't have let another die in his place. You saved that man. That took courage. Courage? I killed innocent people. Destroyed Mornay's life and the lives of others like him. One moment of courage will not make up for that. Why are you here? I needed you to know you aren't alone in this. Don't you understand? I gave the orders to Admiral Kelly, his entourage, and I lied to my men about what they were doing. When it came to light, I ran. Those men, my men, paid for my treason while I was pretending to be a better man. This is what I am. A murderer. A murderer. A monster. I know you're more than what you say. Have some faith in yourself. A murderer. A murderer. A murderer. ¡Suscríbete al canal! 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 Y creo que lo que podíamos hacer... A ver si... ¡Suscríbete al canal! 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 Joder, o sea, opcional Ordena a los consejeros que traten de liberar A Reiner Vale, pues Pues, pues, pues Vamos a hablar con él, yo me gustaría juzgarle Y Es que si le dejo, seguro que si le dejo ahí Pierdo al Al compañero y no me apetece No me apetece, vaya, vaya Se ha transformado el gameplay de un salseo Romántico a un Pues a una tragedia Aquí que flipas, eh Con uno de los compañeros que voy a perder ¿Por qué pasarán estas cosas en Los juegos de Bioware? ¿Cómo les gusta Cargarse gente y dejarlos A todos pa' chope? Pero bueno, vamos a ver Vamos a ver como sigue esto Como A ver si puedo convencer a los consejeros Para decirles Si, si dejan Si dejan dar Alguna opción de Pues mira, como no es guardagris Porque él, él ha dicho Él ha dicho que no es guardagris O sea, él ha dicho que no Fá por el frasco de sangre Para De los engendros Tenebrosos Pero no se lo ha No se lo ha tomado A ver Por aquí no hay nada A ver ¿Dónde está lo de los Consejeros? Lo de los consejeros ¿Dónde es? Es aquí en feudo Vamos a feudo Vamos a feudo Y vamos a ver Qué pasa Y una vez Veamos lo que hay en feudo Vamos a A dar por finalizado Este capítulo 55 Joder, 55 Lo he dicho al principio Del capítulo 55 Capítulos ya Madre mía Juegazo, eh Juegazo O sea, todavía no puedo dar El veredicto final Pero yo creo que Después de 55 capítulos Unas 40 horas más o menos Que llevo de juego Creo que Puedo ser Puedo ser un poco Tener un poco de idea De De Cómo es el juego Y ya habéis visto En mi top 10 De este Del año 2014 Para mí es el juego Del año Pero vamos Con diferencia no Pero Pero es que Vamos Es claro Y como creo Que va a ser El juego De este año Juego de 2015 Creo que va a estar Entre The Witcher Y algún otro Algún otro Interesante También A ver Eh Cómo A dónde A dónde Debería de ir A dónde Debería de ir Para hacer la misión Esta A ver Si me dicen algo En el codice Revelaciones Ordena los consejos Que traten de liberar a la reina Habla con culen O sea A lo mejor Tengo que ir a la mesa de guerra Vamos a la mesa Vamos a la mesa De guerra Y me gustaría mejorar Las pociones ¿Sabes? La gruta y aire Pero vamos a la mesa de guerra ¡Ay! Voy a hablar con Josephine A ver qué se cuenta Ey, ¿qué pasa Josephine? ¿Sigues enfadada? ¿Tú pasas con Eliana? No, ya Ya No, no Ya Ya se ha acabado Ya se ha acabado A ver Ya Ya se ha acabado Mi Las 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 frases de relación Y movidas de esas Mira, pues aquí aparece El puntito este Para Para ir a la reunión A ver Reunir el consejo A ver si puedo hacer algo de De Con el black ball Y saldrá Morrigan Aquí a mi lado El destino de Tom Esto es Culen Pues Con el señor ¿Puedo solicitar Una dispensa especial Del trono El seno Para que Almanzarel Nos deben un favor Hombre Nueva zona desbloqueada Le estoy La Apenas Se hicieron Preguntas Lo que ocurrió Sigue estando Demasiado fresco En su mente Hunter Heiner Espera Vuestro juicio Pues Ya está ¿No? Ya no tenemos Para hacer Ah sí Sí Tenemos aquí Para desbloquear Misiones Recompensas Recibidas Vale Oro Muy bien Y aquí tenemos Una misión De estas Servir cualquier Amo Y por aquí Tenemos otra Aquí arriba Donde está Lorenzo De Antiba Pues vámonos 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 Y vamos a Dar un juicio A A Blackball O al John Ranier Este Juzga A las personas Juzga Dale el muleto A Cole Vale Ya tenemos El muleto De Cole Vamos para allá A ver Que pasa A ver A ver Yo creo que esto Sería fácil Pero es más difícil De lo que pensé Otra 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 ¿Qué tienes que hacer Para liberar Me? Josefine Llegó Unos Unos Hay Unos Hay Que Enquistos Y ¿Qué pasa Con la Reputación Que Ambassador Hemos 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 El mundo Saber Como Hemos Hemos Tu Influencia sabrán que la Inquisición es corrupción esperaba que hubiera sido otro modo pero mis opciones estaban limitadas podrías haberme dejado ahí acepté mi culpabilidad estaba listo para todo esto para terminar ¿por qué lo parías? ¿qué me vuelve ahora? eres mío, tu mentira prosigue libertad y paz tus culpas los guardas decidirán entre a la reina de los guardas cuando acabe todo esto enmiende sus delitos pues voy a darle la libertad mi espada es tuya si hubiera dicho algo menos hubiera un arco de la roca me hubiera llevado como una cancha toma tu poste bueno, lo he liberado le podría haber llevado a los guardas pero no para confirmar el plan de ataque misión completada bueno pues vamos a dejar aquí el capítulo número 55 de Dragon Age Inquisition así que si os ha gustado dadle a like y nos vemos en el próximo adiós y nos vemos en el próximo